¡Eriksson! Señoras, señores, amigos del fútbol, entramos en el último cuarto de hora. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Samu Castillejo! ¡No lo dejan ni respirar! ¡Una marca pegajosa! Bueno, no andan con vueltas, ¿no? O pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos, no. Perisic. Brozovic. Es un pase que rompe la defensa. Kolarov. La manda al área. La agarró genial. ¡Aquí está! Brahim Díaz. La tiene Ibrahimovic. ¡Samu Castillejo! Gran pase. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Vidal. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué bien puso ese balón! Se mete en el área. Puede estar el gol. Y chocan de nuevo contra la defensa. La juega larga. Le pegó nomás. ¡Gol! ¡Gol! En el boxeo, tiran la toalla. En la guerra, levantan bandera blanca. Apiédense de la situación y termine esto, por favor. Falta infracción. Ahí, tiro libre. Calabria. Recibe en zona peligrosa. Lukaku. Chiaer. Romagnoli. Miró el reloj y marca. También lo miró el árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Impactante goleada. Lluvia de goles. La tenencia de la pelota se la dieron a su rival. Y esto la aprovecharon con contundencia en el marcador. Una goleada para la historia. ¿Qué te parece el partido, Diego? La falta de goles es alarmante. No podés perdonar tanto a tu rival. En la semana van a tener que ensayar mucho. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches. Y muchas gracias de parte de quienes habla. Rodolfo de Paoli. Y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!